¿Sabes que se anunció el nuevo tráiler de GTA VI? ¡Descúbrelo hoy en Zona Control! Ya es oficial, se anuncia el tráiler de GTA VI. La cuenta oficial de Rockstar anunció que para finales de diciembre estemos pendientes del próximo tráiler de la saga GTA. Después de años de sospechas y teorías, por fin tendremos un adelanto de lo que podemos esperar de este nuevo título. No cabe duda que esta saga ha sido una de las más exitosas en el mundo de los videojuegos. Su expectativa es muchísima. Esperemos que esta próxima entrega esté a la altura de las nuevas generaciones. Si te sientes aburrido para este fin de semana y no tienes planes, te traigo una recomendación de juegos que probar. Naraka Bladepoint. Es una experiencia de combate. Hasta 60 jugadores con el famoso cuerpo a cuerpo. Se ve que tiene aires de artes marciales y variedad de personajes y armas. Me gustaría probarlo, la verdad. Siento que sería algo interactivo. Y los enfrentamientos están igual en otro nivel. Rush, el mítico juego que el único objetivo es sobrevivir. Me gustaría jugarlo contigo, ¿sabes por qué? Porque pues no manches, nosotros tenemos que buscar todo para poder sobrevivir. Construir, armar, recolectar. Y es lo divertido de este juego de supervivencia. Imagínate que vas iniciando y ya te mató algo. War Thunder. Es un juego militar dedicado exclusivamente a la aviación. Pero también tiene otros modos de juego como asaltos, combate por equipos, soldados y ese tipo de cosas. ¿Tú ya lo probaste? Ya. Este fin de semana estuve probándolo con diferentes amigos y la verdad es muy divertido. Es de mí que me gusta jugar. Me gustó eso de que es aviación. Como ya sabemos, los juegos de fútbol no pueden faltar en ninguna lista. Y el Football Manager 2024 es uno de ellos. ¿Qué te ha parecido? Mira, te explico. Prácticamente tienes que lograr que la plantilla base con la que estás armando se integre con respecto a las estrellas. Por ejemplo, si vas empezando desde las ligas inferiores, vas aumentando la categoría de las cosas que vas armando. Por ejemplo, adquieres un Cristiano Ronaldo, adquieres un Robinho y con respecto a esas pequeñas tarjetitas que vas ganando, vas incrementando tu puntuación y te están abriendo paso para más jugadores. O sea que tú mismo le das el nivel a tu propio equipo. Sí, dependiendo qué tanto tiempo le dediques al juego. Estas fueron las recomendaciones del mundo de los videojuegos. Si no tienes nada que hacer para este fin de semana, ¡pruébalos! No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Sintexto.com Y esto fue Zona Control.